Bienvenidos a un nuevo vídeo de PIPHeroes, donde vamos a hablar de los cambios de interfaz del nuevo parche del día 26, con la adquisición de un nuevo héroe que es Zagara. Para empezar, tenemos un nuevo retrato en el perfil, que es obviamente el de Zagara, que lo tenemos, y esto es lo único que hay fuera de juego, además de otro detalle que es al final de las partidas, cuando salen las estadísticas finales de una partida al acabar. Así que ahora mismo vamos a empezar una partida y os voy a enseñar todas las novedades de interfaz que hay dentro de las partidas. Para empezar, podemos ver que la tabla de talentos es completamente diferente, ahora mucho más intuitiva, donde cuando marquemos un talento como por ejemplo este, cuando sigamos podemos ver los iconos pequeños que hemos ido seleccionando y además una breve descripción de ellos cuando pasamos el ratón por encima para recordar que hacen. No solo eso, sino que ahora también con el control y un botón podemos seleccionarlos, igual que el parche anterior, y además de la breve descripción que hay en estos iconos, si pasamos el ratón por encima, salen más específicos. Otro detalle a tener en cuenta y muy importante es la nueva interfaz del juego en sí. Todos los detalles, tanto la barra de vida, el retrato, las habilidades y el mapa, son mucho más pequeños, ocupando mucho menos espacio y por lo tanto no incordiando tanto en la visión del juego en sí. Detalle que ha agradecido muchísimo de los jugadores, de los cuales yo me incluyo, pues ahora hay mucha más visión y es mucho más fácil poder observar lo que pasa en la batalla en vez de estar todo lleno de iconos. O incluso más, ese pequeño fallo que había antes de seleccionar sin querer el mapa y cambiar la dirección del hechizo o de intentar huir. Otro cambio es lo que acabáis de ver ahora, el First Blood se marca diciendo quién es el que ha muerto, en este caso a Uther. Y ahora las notificaciones que siempre saldrán aquí delante solo serán los de asesinatos de enemigos, no saldrán más cuando se captura un campamento ni otras cosas parecidas. Ahora las únicas notificaciones que saldrán en mitad de la pantalla son los Enemies Lane, o sea los enemigos abatidos. Con esta nueva interfaz tan atractiva que muestra quién ha sido muerto. Otros cambios, como por ejemplo podemos ver en este mapa, y cada mapa es diferente ya que hay diferentes objetivos de PV, es por ejemplo los cañonazos al disparar a una fortaleza enemiga. Que se ven los cañones de esta forma más intuitiva, con cada bolita diciendo cuántos cañones faltan por lanzar y cuáles ya se han lanzado. En otro caso, por ejemplo, si hubiésemos en Mina, los Skulls se venían de otra forma, y en la Cuenca Maldita lo mismo pasaría con los Tributos. Y aquí otra nueva diferencia, si os fijáis debajo de la barra de vida de mi personaje, de Vir de Mana, hay unas calaveritas. Esto marca las rachas, Killing Spree, lo veis, se marca aquí también en pantalla, que son 5 kills, lo vemos aquí marcado con las calaveritas. Luego hay 10 y se van marcando de 5 en 5. Mientras yo esté en Killing Spree, mi personaje lo esté, o sea, significa que tiene racha de asesinatos, le saldrán estas llamas azules. Si fuera del equipo enemigo, le saldrían unas llamas rojas que nosotros podríamos ver, tanto nosotros como el equipo propio. Así pues, ahora el equipo enemigo puede verme estas llamas y sabe que yo estoy en racha de asesinatos, convirtiéndome posiblemente en uno de los objetivos principales de intentar destruirme. Esto es una nueva adquisición del juego de Blizzard, que ha puesto, y queda mucho juego en querer focusear a algún miembro del equipo particular, además de también demostrar así quién es el que tiene en estos momentos la mejor racha de asesinatos, etcétera, etcétera. Como veis, también más de uno puede tener la racha de asesinatos. Como veis, Uther también tiene las llamas, el igual que yo. Pero, en el momento en que alguno de los enemigos nos mate, estas llamas se acabarán porque habrán evitado que sigamos con esa racha que teníamos entre manos. Que, por cierto, la propia racha se irá haciendo más y más grande cada vez que matemos a nuevos enemigos. Que el contador irá subiendo, ahora tenemos 6 y ahora vamos a matar a Vaya, tendremos 7. Pero no se volverá a hacer un killing spree, o sea, una racha de asesinatos anunciada por la pantalla, hasta que lleguemos a los 10. Luego a los 15 y como último a los 20. Tenemos la segunda racha y veréis que vamos a entrar en pantalla en breves momentos, en teoría, ya que hemos conseguido el killing spree de 10. La ven, los Mayhem, 10 kills. Tenemos una racha de 10, marcada tanto el equipo aliado como el equipo contrario. Un nuevo cambio muy importante en la interfaz del juego es el panel de estadísticas mucho más detallado y con muchísima más información. Vemos las kills, las muertes que hemos sufrido, el daño de asedio que hemos causado en total durante el momento chato de la partida, del principio hasta el momento chato de la partida. Lo mismo con el daño hecho a héroes, la autocuración tanto a nosotros como a otros aliados y los objetivos del mapa, en este caso las monedas. Si fuéramos en una partida de jugadores, aquí habría una nueva opción que es un bocadillo, un bocata de chat, que si lo clicásemos, convertiríamos a un objetivo tanto aliado como enemigo en muteado, lo cual evitaría que pudiéramos leer lo que estuviese escribiendo. Así evitaríamos a gente hater o cualquier otro que estuviera molestando en el chat y no quisiésemos leer en absoluto, ni siquiera escuchar cuando seguramente se instaure el chat de voz. Por otra última cosa está el enseñar talentos, que con esto ya podríamos ver perfectamente los talentos tanto de aliados como de enemigos y ver cada uno cuál ha pillado y la información de cada uno de ellos. Ya que en otros juegos MOBA se veía perfectamente los objetos que tenían al contrario, aquí se tenía que conseguir lo mismo pero con los talentos, cosa que se ha hecho bastante bien al ver cómo incluso se marcan los niveles en esta barra y el avance que tienen con cada uno de ellos y las opciones que veis están obteniendo en cada momento. Y poder así evolucionar a instancia de lo que el enemigo hace, si somos bastante buenos. Estamos viendo ya que estamos en la tercera racha, a punto de llegar a la última racha posible, la más grande de todas. A ver si conseguimos lograrlo antes de que sale la partida. Y ahí lo tenemos, el doble kill marcado y con la nueva racha final que se marcará en unos instantes. Triple kill. Que se marca además, lo veis aquí en la nave de interfaz, que se va diciendo el tiempo que tenemos para que podamos seguir con esta racha. Y ahí tenemos la racha de héroe de la tormenta, también anunciada cuando conseguimos la racha más grande de toda la partida que son unas 20 muertes sin haber nosotros muerto ni una vez. Esta racha de 20 se proclama como héroe de la tormenta y lo proclaman de esta forma tan épica que podéis, habéis podido ver. Después de esto ya no hay mayor racha que eso, pero sí se van contando los dobles, triples, hasta los pentakills en este tiempo que se nos muestra. Por último y menos importante está lo que hay después de la aftermatch, como diríamos. Como podemos ver aquí los retratos ahora, si fueran jugadores podremos hacer botón derecho, clic en ellos y nos tendrían muchas opciones. En caso de los hallados agregarlos, hablar con ellos, banearlos, o sea reportarlos, hacer un report que ya era necesario en este juego, que se pudiese reportar a jugadores nocivos o tóxicos, como dice Blizzard, o también incluso bloquearlos. En cambio el equipo enemigo, haciendo botón clic derecho en el retrato del héroe, solo podemos hacer el bloqueo o el reportarles. No hay ninguna otra opción, así que la poder hablar con ellos. Y bueno, eso ha sido todo. Son los cambios de la interfaz que se han instaurado con el nuevo parche, espero que hayan sido suficientemente explicados y que os hayan gustado, porque a mí me han encantado. Soy Taoscuro para PIPHéroes, un abrazo muy fuerte y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal!